¿Qué pasa mi gente? Les habla Barragan y estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light y en este caso estamos en el tráiler que os prometí a estas horas ya supongo que ya Dying Light lo habrá subido a su canal o no lo sé, no lo sé, no estoy seguro, pero yo lo he conseguido grabar pues con el maldito capturador de pantallas lo he grabado desde la página de Dying Light que ahí sí que está el vídeo para que veáis el tráiler, veáis la pintura, veáis la ballesta y bueno pues nada, la cinemática que ponen y tal, así que nada, espero que os guste, espero que os guste, que os mantenga informado siempre y nada, un saludito, darle like, comentar y nos vemos en el próximo vídeo, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!